¿Qué tal, Gonzalo? Buen día para vos, el saludo para todos. Bueno, mañana tormentosa. Sí, 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 sí. El viento, un poquito viento. Sí, es soplando. Sí, es soplando. Así es. Bueno, por lo menos aparte de lo que veíamos desde el móvil, ¿no? Así es. Bueno, una información que tiene que ver con un ataque, un hecho violento en Barrio Alverdi, ocurrido en las últimas horas de ayer. Un joven de 30 años fue baleado en la región intercostal izquierda. Fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua. Allí tomó conocimiento la policía de lo que había ocurrido. Fue en Aníbal Ponce al 300. Entonces, el hecho, como mencionábamos en la zona de Barrio Alverdi, Raúl Quevedo es el damnificado por lo que estamos conociendo de la investigación judicial que se está llevando adelante. Este joven está internado, como decíamos, en el Hospital San Antonio de Padua, donde fue intervenido quirúrgicamente y en este momento se encuentra en estado reservado, según el último parte médico que conocíamos de Raúl Quevedo. Reiteramos, fue baleado en la región intercostal, además de haber recibido también un corte en el cuero cabelludo, de acuerdo a la información oficial que recibíamos en las primeras horas de este jueves. Bien, ¿las circunstancias? No están conocidas las circunstancias. Sí se conoce que esta persona tendría antecedentes delictivos y se está investigando un posible ajuste de cuentas. Vale aclarar que por el momento no hay ningún detenido. Está interviniendo en esto la Fiscalía de primer turno con la participación de la Unidad Judicial Nº 2, que es la que tiene sede en la Comisaría de Barrio Alverdi. Bien. Bueno, Maxi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.